El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un mundo donde la rutina y el tedio eran moneda corriente, Filo despertó con una determinación férrea en su corazón. Se encontraba atrapado en una vida de oficina. Donde cada día era una repetición sin fin de informes, reuniones interminables y jefes despiadados. Pero esta mañana, algo había cambiado en él. Filo se levantó de la cama con una sensación de urgencia, como si el universo estuviera susurrándole al oído que era hora de escapar de aquel laberinto de concreto y ambición desmedida. Miró por la ventana y vio el sol asomándose tímidamente entre los edificios grises, como si también estuviera ansioso por presenciar la aventura que se avecinaba. Decidido a tomar las riendas de su destino, Filo trazó un plan en su mente. No sería fácil, lo sabía, pero la promesa de libertad era suficiente para alimentar su espíritu. Dejaría atrás la monotonía y la opresión y se abriría camino hacia la tranquilidad que tanto anhelaba. Con paso firme, Filo se vistió y salió de su apartamento. Las calles estaban llenas de gente apresurada, absorta en sus propios problemas y preocupaciones. Pero él no se dejó intimidar por el caos que lo rodeaba. Tenía un objetivo claro y nada ni nadie lo detendría. Mientras caminaba hacia su oficina, Filo repasaba mentalmente cada detalle de su plan de escape. Sabía que tendría que enfrentarse a numerosos obstáculos y desafíos, pero estaba preparado para superarlos con determinación y astucia. La tranquilidad estaba a su alcance y estaba decidido a alcanzarla cueste lo que cueste. Con el corazón lleno de esperanza y la mente llena de sueños, Filo se adentró en el bullicio de la ciudad, listo para comenzar su increíble y fantástica odisea hacia la libertad. Conforme avanzaban los días, el peso del estrés se hacía más palpable para Filo. Cada vez que entraba a su oficina, sentía como si una pesada losa se posara sobre sus hombros, aplastando sus sueños de escapar hacia la tranquilidad. Las exigencias del trabajo se multiplicaban y los plazos se acortaban de manera implacable. Filo se encontraba constantemente corriendo de un lado a otro, tratando de cumplir con las expectativas de sus superiores mientras luchaba por mantener la cordura. El ruido ensordecedor de los teléfonos que no dejaban de sonar y el constante murmullo de las conversaciones en la oficina contribuían a aumentar su ansiedad. Cada día se sentía más atrapado en una espiral de estrés y desesperación. Por las noches, cuando por fin lograba regresar a su apartamento, Filo se encontraba agotado física y emocionalmente. Intentaba relajarse, pero el peso del día seguía pesando sobre él como una losa, impidiéndole encontrar la paz que tanto ansiaba. Sin embargo, en medio de la oscuridad que lo envolvía, una pequeña luz de esperanza brillaba en lo más profundo de su ser. Recordaba su determinación de escapar de aquella vida de oficina opresiva y encontrar la tranquilidad que tanto anhelaba. Aunque el camino hacia la libertad parecía cada vez más difícil, Filo se aferraba a la promesa de un futuro mejor. Con cada respiración, con cada latido de su corazón, Filo se armaba de valor para enfrentar los desafíos que se interponían en su camino. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a luchar por su sueño de escapar hacia un mundo donde el estrés y la ansiedad no tuvieran cabida. Y así, con determinación renovada, Filo se preparaba para enfrentar un nuevo día en su lucha por alcanzar la tranquilidad que tanto anhelaba. Con el paso de los días, la desmotivación se apoderaba cada vez más del espíritu de Filo. Cada mañana, al despertar, sentía como si una sombra oscura se cerniera sobre él, empañando su visión y sofocando sus sueños. La rutina implacable de la vida de oficina lo había asumido en un estado de apatía y desesperanza. Sin embargo, en medio de la oscuridad que lo rodeaba, un destello de esperanza se aferraba obstinadamente a su corazón. Filo sabía que no podía seguir viviendo así, atrapado en un ciclo interminable de estrés y desilusión. Necesitaba encontrar una salida, un camino hacia la libertad y la tranquilidad que tanto anhelaba. Fue entonces cuando nació en su mente la semilla de un plan maestro. Inspirado por las historias de islas remotas y paraísos perdidos, Filo decidió que su destino estaba en escapar hacia una isla desierta, donde pudiera encontrar la paz y la serenidad que tanto ansiaba. Con determinación renovada, Filo comenzó a trazar los detalles de su audaz empresa. Investigó meticulosamente las ubicaciones de islas deshabitadas. Estudió las rutas marítimas y se preparó para enfrentar los desafíos que inevitablemente surgirían en su camino. Cada noche, mientras el mundo dormía ajeno a sus planes, Filo se sumergía en la meticulosa planificación de su escape. Dibujaba mapas detallados, hacía listas de provisiones y trazaba estrategias para sortear cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la libertad. A medida que su plan tomaba forma, la chispa de esperanza en el corazón de Filo se convertía en un fuego ardiente de determinación. Ya no se sentía atrapado por las cadenas del destino, sino libre para forjar su propio camino hacia la felicidad. Y así, con el plan maestro firmemente arraigado en su mente, Filo se preparaba para enmarcarse en la aventura de su vida. Sabía que el camino hacia la isla tranquila y serena no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. La promesa de libertad lo impulsaba hacia adelante, guiándolo hacia un futuro lleno de posibilidades y esperanza. Filo se sumergió de lleno en la ejecución de su plan. Con la determinación como su brújula y la esperanza como su guía, se propuso ahorrar cada centavo que pudiera para financiar su escape hacia la isla de sus sueños. Cada mañana, antes de dirigirse a la oficina, revisaba cuidadosamente su presupuesto y buscaba formas de recortar gastos. Renunció a los lujos innecesarios y adoptó un estilo de vida más austero, consciente de que cada moneda ahorrada lo acercaba a un paso más hacia su objetivo. Filo también comenzó a buscar nuevas fuentes de ingresos que pudieran ayudarlo a aumentar sus ahorros. Trabajaba horas extras en su empleo, realizaba pequeños trabajos independientes y exploraba oportunidades de inversión que pudieran generar un retorno financiero rápido y significativo. Además del aspecto financiero, Filo se dedicó a perfeccionar su plan de escape. Estudió con detenimiento las diferentes opciones de transporte marítimo y se informó sobre las condiciones climáticas y los posibles peligros que enfrentaría en alta mar. Con cada día que pasaba, el fuego de la determinación ardía más intensamente en el corazón de Filo. A pesar de los desafíos y obstáculos que se interponían en su camino, se aferraba con firmeza a su sueño de encontrar la tranquilidad en una isla lejana y desierta. Y así, con el peso del estrés y la desmotivación cada vez más lejos en su memoria, Filo avanzaba hacia su objetivo con paso firme y decidido. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo en busca de la libertad y la paz que tanto anhelaba. Mientras Filo continuaba con su plan meticulosamente elaborado, una revelación inesperada lo sorprendió, la posibilidad de encontrar la paz en la compañía de los animales en la naturaleza. Un día, durante una de sus excursiones para despejar su mente del estrés cotidiano, Filo se adentró en un bosque cercano a la ciudad. Mientras caminaba entre los árboles centenarios y escuchaba el susurro del viento entre las hojas, una sensación de calma y serenidad lo envolvió como nunca antes lo había experimentado. Filo se detuvo a contemplar la belleza natural que lo rodeaba y se dio cuenta de que, en ese momento, el estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana parecían desvanecerse en la distancia. Se sentía en armonía con el mundo que lo rodeaba, como si hubiera encontrado un refugio seguro lejos del caos y la agitación de la ciudad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, quizás, la respuesta a su búsqueda de tranquilidad no se encontraba en una isla remota y desierta, sino en la misma naturaleza que lo rodeaba. Los animales salvajes y los sonidos de la vida silvestre se convirtieron en sus compañeros, ofreciéndole consuelo y compañía en su viaje hacia la paz interior. Con renovado vigor, Filo decidió explorar esta nueva posibilidad. Pasaba horas observando a las aves en vuelo, siguiendo el rastro de los animales salvajes y aprendiendo de la sabiduría antigua que emanaba de la naturaleza misma. Cada día se sentía más conectado con el mundo natural, más en sintonía con su verdadero yo. A medida que Filo profundizaba en su relación con la naturaleza, su deseo de escapar hacia una isla remota comenzó a desvanecerse. Se dio cuenta de que la verdadera paz no residía en un lugar geográfico específico, sino en el corazón de aquellos que eran capaces de encontrarla en cualquier entorno. Y así, con la revelación de la paz en la naturaleza iluminando su camino, Filo continuó su viaje con una nueva determinación. Sabía que aún enfrentaba desafíos por delante, pero ahora lo hacía con la certeza de que la verdadera felicidad estaba al alcance de su mano, en cada hoja que susurraba, en cada animal que cruzaba su camino. El vínculo de Filo con la naturaleza se fortalecía con cada día que pasaba. Inmerso en el ritmo tranquilo y constante de la vida salvaje, encontraba consuelo y alivio para su espíritu cansado. Cada amanecer era recibido con el canto de los pájaros y cada anochecer con la serenidad de un cielo estrellado. Se sumergió completamente en su nueva vida, aprendiendo de los animales que lo rodeaban y adoptando sus hábitos y rituales. Observaba con fascinación como las aves construían sus nidos con dedicación y cuidado, como los mamíferos se comunicaban entre sí a través de gestos y sonidos, y como los árboles crecían en armonía con el paso de las estaciones. A medida que se integraba más profundamente en el mundo natural, Filo descubría una sensación de pertenencia que nunca había experimentado antes. Se sentía parte de algo más grande que él mismo, parte de un ecosistema complejo y maravilloso que funcionaba en perfecta armonía. A través de sus interacciones con los animales y las plantas, Filo aprendió lecciones valiosas sobre la importancia del equilibrio y la coexistencia. Descubrió que cada criatura, por pequeña o insignificante que pareciera, desempeñaba un papel vital en el tejido de la vida, contribuyendo de manera única y esencial al funcionamiento del mundo natural. Pero también había desafíos en su nueva vida. A medida que se adentraba más en el bosque, se enfrentaba a peligros que antes apenas había considerado, depredadores acechando en las sombras, condiciones climáticas impredecibles y la constante lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Sin embargo, cada obstáculo que enfrentaba solo servía para fortalecer su determinación y su vínculo con la naturaleza. Aprendió a adaptarse a los cambios, a confiar en sus instintos y a encontrar belleza en la adversidad. Y así, mientras Filo continuaba su viaje en el corazón de la naturaleza, se sentía más vivo y en paz que nunca antes. Sabía que su camino aún estaba lleno de desafíos por delante, pero también sabía que tenía el poder y la fuerza interior para superarlos. En el abrazo amoroso de la naturaleza, encontró la tranquilidad y la serenidad que tanto anhelaba y supo que había encontrado su verdadero hogar. El tiempo pasaba lentamente para Filo mientras se sumergía en la belleza y la armonía de la naturaleza. Cada día, su vínculo con los animales y las plantas se fortalecía, y su deseo de encontrar un lugar donde pudiera vivir en paz y en comunión con la naturaleza se hacía más fuerte. Un día, mientras exploraba los alrededores de su refugio en el bosque, Filo tropezó con un mapa antiguo en el interior de una vieja cabaña abandonada. El mapa mostraba una isla remota y apenas explorada, perdida en medio del océano, lejos de la civilización y del bullicio de la vida moderna. Intrigado por el descubrimiento, Filo se propuso investigar más sobre la isla. Pasó horas estudiando el mapa, trazando rutas y analizando la geografía y el clima de la región. Cada vez estaba más convencido de que había encontrado el lugar perfecto para realizar su sueño de vivir en armonía con la naturaleza. Con determinación renovada, Filo se embarcó en una aventura para encontrar la isla perdida. Desafiando las aguas turbulentas y los peligros del océano, navegó durante días en busca de su destino final. Finalmente, después de una travesía llena de emociones y desafíos, divisó tierra firme en el horizonte, la isla que había estado buscando. Al llegar a la isla, Filo quedó maravillado por su belleza virgen y su tranquilidad abrumadora. Las playas de arena blanca se extendían hasta donde alcanzaba la vista, bordeadas por exuberantes selvas tropicales y majestuosas montañas cubiertas de niebla. El aire estaba impregnado del aroma dulce y fresco de la vegetación, y el sonido de las olas rompiendo suavemente en la costa llenaba el ambiente con una serenidad casi mágica. Pero lo que más llamó la atención de Filo fue la presencia de otros seres humanos en la isla. Sin embargo, no eran muchos, solo un cuñado de personas que habían elegido vivir en armonía con la naturaleza, despojados de las comodidades y las preocupaciones del mundo moderno. Vivían en pequeñas chozas construidas con materiales naturales, cultivaban sus propios alimentos y compartían una profunda conexión con la tierra y los animales que los rodeaban. Filo se sintió inmediatamente atraído por el estilo de vida simple y despojado de aquellos que habían elegido hacer de la isla su hogar. Se dio cuenta de que aquí, en este remanso de paz y serenidad, podría encontrar la tranquilidad y la felicidad que tanto anhelaba. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos llenos de asombro, Filo se embarcó en una nueva fase de su viaje. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo, un refugio donde podía vivir en armonía con la naturaleza y encontrar la verdadera felicidad junto a aquellos que compartían su misma visión de la vida. Filo se sentó frente a la cabaña que había construido con sus propias manos, contemplando el resplandor dorado del sol que se sumergía en el horizonte. Era el momento de trazar un plan concreto para llevar a cabo su nueva vida en la isla. El primer paso en su plan sería asegurar su sustento y refugio en este nuevo entorno. Filo dedicaría sus días a perfeccionar sus habilidades de supervivencia, aprendiendo a pescar en las aguas cristalinas que rodeaban la isla y a cultivar los frutos de la tierra fértil que la componía. Construiría una cabaña más grande y resistente, utilizando los recursos naturales que la isla le proporcionaba para establecer un hogar duradero y seguro. El segundo paso sería integrarse en la comunidad de la isla y establecer relaciones sólidas con sus habitantes. Filo se comprometería a colaborar en proyectos comunitarios, como la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Compartiría sus conocimientos y habilidades con los demás y aprendería de las tradiciones y la cultura de aquellos que habían hecho de la isla su hogar desde hace generaciones. Finalmente, el tercer paso consistiría en encontrar la paz y la felicidad en su nuevo estilo de vida. Filo dedicaría tiempo cada día a conectarse con la naturaleza que lo rodeaba, explorando los rincones más remotos de la isla y meditando en la tranquilidad de la selva. Se permitiría disfrutar de las pequeñas cosas, como el sonido del viento entre las hojas o el canto de las aves al amanecer, y encontraría la verdadera felicidad en la simplicidad y la serenidad de su nuevo hogar. Con su plan de tres pasos claramente definido, Filo se sintió renovado en su determinación y confianza en el futuro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que tenía todo lo que necesitaba para construir una vida plena y significativa en la isla. Con el corazón lleno de esperanza y los ojos fijos en el horizonte, se dispuso a comenzar su nueva aventura con valentía y determinación. A medida que Filo se sumergía más profundamente en su nueva vida en la isla, sus seres queridos en el mundo exterior comenzaron a preocuparse por su paradero. Su familia y amigos no entendían dónde se había ido y por qué no había dejado rastro alguno de su paradero. Las semanas se convirtieron en meses, y las preguntas sin respuesta comenzaron a pesar sobre aquellos que amaban a Filo. Se preguntaban si estaba a salvo, si estaba perdido o si algo malo le había ocurrido. La incertidumbre y la angustia se apoderaron de sus corazones, mientras buscaban desesperadamente alguna señal de su paradero. Finalmente, un día, un sobreamarillento llegó a manos de la familia de Filo. En su interior, encontraron una carta escrita a mano por él mismo. En la carta, Filo explicaba su decisión de dejar su antigua vida atrás y buscar la paz y la tranquilidad en una isla remota. Al principio, sus familiares y amigos se sintieron confundidos y desconcertados por las palabras de la carta. No podían entender por qué Filo había elegido abandonar todo lo que conocía en busca de una vida solitaria en la naturaleza. Se preguntaban si estaba pasando por algún tipo de crisis o si simplemente se había vuelto loco. Pero a medida que leían las palabras escritas con sinceridad y pasión por Filo, comenzaron a comprender la verdadera razón detrás de su partida. Vieron la determinación y la esperanza en sus palabras y se dieron cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo, la verdadera felicidad y la paz interior. Aunque todavía estaban preocupados por su bienestar, también sintieron un profundo sentido de admiración y respeto por la valentía y la determinación de Filo. Comprendieron que, aunque su camino era diferente al de ellos, era importante para el seguir su propio corazón y perseguir sus propios sueños. Con la carta en sus manos, la familia y amigos de Filo encontraron un poco de consuelo en saber que estaba vivo y bien y que había encontrado la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Aunque su ausencia dejaría un vacío en sus vidas, también sabían que siempre estaría en sus corazones como una inspiración para seguir sus propios sueños y perseguir la verdadera felicidad dondequiera que eso los llevara. Filo se sumergió en la vida comunitaria de la isla y con el tiempo comenzó a conocer a las pocas personas que habitaban aquel paraíso remoto. Cada uno de ellos tenía una historia única y fascinante y Filo encontró una profunda conexión con cada uno de ellos. Entre los habitantes de la isla había pescadores experimentados que conocían los secretos de las aguas circundantes, agricultores que cultivaban la tierra con cuidado y respeto y artesanos que creaban obras de arte con los materiales naturales que la isla proporcionaba. Filo descubrió que, a pesar de sus diferencias individuales, todos compartían un profundo amor y respeto por la naturaleza que los rodeaba. Se ayudaban mutuamente en tiempos de necesidad, compartían los frutos de su trabajo y celebraban juntos los ciclos de la vida que los unían como comunidad. A medida que se integraba más profundamente en la vida de la isla, Filo comenzó a sentirse como parte de una gran familia. Pasaba horas charlando con los habitantes locales, aprendiendo de sus experiencias y compartiendo las suyas propias. Filo descubrió que, a pesar de estar lejos de su hogar y su familia, había encontrado un nuevo hogar en la cálida y acogedora comunidad de la isla. Juntos, compartían momentos de alegría y tristeza, de celebración y duelo. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y se rebocijaban juntos en los momentos de alegría. A medida que construían relaciones más profundas y significativas entre ellos, Filo se dio cuenta de que había encontrado un lugar donde verdaderamente pertenecía, donde podía ser el mismo sin miedo ni juicio. Y así, en medio del resplandor dorado del sol que se sumergía en el horizonte, Filo encontró un hogar en la isla y en las personas que la llamaban su hogar. Sabía que el camino por delante seguiría siendo desafiante, pero también sabía que tenía una comunidad amorosa y solidaria a su lado para ayudarlo a enfrentar cualquier obstáculo que pudiera surgir. Con el corazón lleno de gratitud y el alma llena de alegría, se sumergió completamente en su nueva vida en la isla, sabiendo que había encontrado su verdadero hogar. Con el paso del tiempo, Filo comenzó a sentirse cada vez más integrado en la vida de la isla. Su relación con los animales que habitaban aquel paraíso remoto se profundizaba día a día y encontró en ellos compañeros fieles y amorosos con los que compartir su existencia. Los animales salvajes se convirtieron en una parte importante de la vida cotidiana de Filo. Observaba como los pájaros tejían sus nidos en las copas de los árboles, como los monos saltaban de rama en rama en busca de frutas y como los delfines jugueteaban en las aguas cristalinas que rodeaban la isla. Cada encuentro con la vida salvaje era una fuente de asombro y admiración, recordándole la belleza y la diversidad del mundo natural. Pero no solo se limitaba a observar a los animales, también aprendía de ellos. Descubrió que muchos de los frutos y plantas que crecían en la isla eran comestibles y nutritivos, y se aventuró a probar una dieta basada en plantas que le proporcionaba energía y vitalidad. Con la ayuda de los habitantes locales, Filo aprendió a identificar y cosechar una variedad de frutas, verduras y hierbas silvestres que crecían en la isla. Descubrió el sabor dulce y jugoso de las mangas maduras, la frescura crujiente de las verduras recién cosechadas y el aroma embriagador de las hierbas aromáticas que crecían en el bosque. A medida que incorporaba más alimentos vegetales a su dieta, Filo comenzó a sentirse más saludable y lleno de energía. Su cuerpo se adaptaba fácilmente a los nutrientes naturales y frescos que le proporcionaba la tierra generosa de la isla, y su mente se volvía más clara y alerta. Pero más allá de los beneficios físicos, la dieta basada en plantas también le brindaba una profunda conexión con la tierra y los ciclos de la naturaleza. Se sentía parte de un ciclo infinito de vida y muerte, donde cada planta que cosechaba y cada fruta que recolectaba era un regalo sagrado de la tierra que lo sustentaba. Y así, con cada bocado de comida que tomaba, Filo se sentía más cerca de la naturaleza que lo rodeaba. Descubrió que la verdadera nutrición no solo venía de los alimentos que consumía, sino también el amor y la gratitud con los que los recibía de la tierra generosa que los sustentaba. Con el corazón lleno de gratitud y el estómago lleno de alimentos nutritivos y deliciosos, se sumergió aún más en su vida en la isla, sabiendo que había encontrado un equilibrio perfecto entre su cuerpo, su mente y su espíritu. Con el tiempo, Filo se dedicó a construir un refugio que reflejara su profundo amor por la naturaleza y su deseo de vivir en armonía con ella. Utilizando materiales naturales recolectados de la isla, como madera, piedra y hojas, creó un santuario en medio del bosque donde podía encontrar paz y serenidad. Su refugio estaba ubicado en un claro rodeado de árboles centenarios y exuberante vegetación. Las paredes estaban revestidas con enredaderas y flores silvestres y el techo estaba hecho de hojas de palma tejidas a mano. En el centro del refugio, había un fogón donde Filo podía preparar sus comidas y calentarse en las noches frescas. Dentro de su santuario, Filo creó un espacio tranquilo y acogedor donde podía meditar, reflexionar y encontrar paz en medio del bullicio de la vida cotidiana. Colocó almohadones suaves y tejidos cálidos alrededor del fogón, invitando a la contemplación y al descanso. En las paredes, colgaban pinturas y esculturas inspiradas en la naturaleza, recordándole la belleza y la majestuosidad del mundo que lo rodeaba. Sin embargo, a pesar de su refugio, Filo enfrentaba un problema que amenazaba con perturbar su paz interior. La llegada de una tormenta feroz amenazaba con destruir su santuario y poner en peligro su seguridad. El viento aullaba entre los árboles y las olas golpeaban violentamente la costa. Anunciando la llegada inminente del caos y la destrucción. Filo se sintió abrumado por el miedo y la incertidumbre mientras luchaba por mantenerse tranquilo en medio de la tormenta. Sin embargo, recordó las lecciones que había aprendido de la naturaleza. La importancia de mantener la calma en medio de la adversidad y la necesidad de confiar en su intuición y sabiduría interior. Decidió tomar medidas para proteger su refugio y asegurar su propia seguridad. Reforzó las paredes de su cabaña con ramas y piedras y apiló provisiones y agua para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Luego, se sentó en el centro de su santuario, cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, encontrando la calma y la serenidad en medio del caos que lo rodeaba. Con cada respiración, Filo se sentía más conectado con la naturaleza que lo rodeaba, más en armonía con el universo que lo sostenía. A medida que la tormenta rugía fuera de su refugio, él encontraba una paz profunda y duradera dentro de sí mismo, sabiendo que, pase lo que pase, tenía el poder y la fuerza interior para superar cualquier desafío que la vida pudiera traer. Y así, con el corazón lleno de determinación y la mente en calma, Filo se sumergió en la tranquilidad de su refugio, sabiendo que, pase lo que pase, siempre encontraría la paz y la serenidad en su interior. Después de enfrentar la tormenta y superar los desafíos que había encontrado en su vida en la isla, Filo se encontraba en un estado de serenidad y paz más profundo de lo que jamás había experimentado. Había aprendido muchas lecciones valiosas a lo largo de su viaje y había encontrado un nuevo sentido de propósito y significado en su vida. Ahora, más que nunca, Filo estaba decidido a seguir el camino hacia la paz interior y la felicidad duradera. Sabía que este camino no sería fácil y que enfrentaría desafíos en el camino, pero estaba dispuesto a enfrentarlos con valentía y determinación. El primer paso en su viaje hacia la paz fue practicar la gratitud y el amor incondicional hacia sí mismo y hacia los demás. Todos los días, Filo se tomaba un momento para reflexionar sobre las bendiciones y las alegrías que la vida le había brindado y expresaba su gratitud por cada una de ellas. También buscaba oportunidades para compartir su amor y bondad con los demás, creando un ciclo infinito de generosidad y compasión que beneficiaba a todos los que lo rodeaban. El segundo paso fue aprender a vivir en el momento presente, dejando de lado las preocupaciones y ansiedades del pasado y del futuro. Filo practicaba la meditación y la atención plena, centrando su mente y su corazón en el aquí y ahora. Aprendió a apreciar la belleza y la maravilla del mundo que lo rodeaba, encontrando alegría y asombro en las pequeñas cosas de la vida. El tercer y último paso fue cultivar la paz interior a través del perdón y la comprensión. Filo se comprometió a liberarse del peso del resentimiento y el rencor, perdonando a aquellos que lo habían lastimado en el pasado y liberando su corazón del dolor y la amargura. También practicaba la comprensión y la empatía hacia los demás, reconociendo que todos están luchando sus propias batallas y merecen amor y compasión. Con cada paso en su viaje hacia la paz, Filo se sentía más ligero y más libre. La paz y la serenidad que tanto anhelaba comenzaban a florecer dentro de él, llenando su corazón con una alegría y una tranquilidad que nunca antes había conocido. Sabía que su viaje hacia la paz interior nunca terminaría, pero también sabía que estaba en el camino correcto y que cada paso que daba lo acercaba un poco más a su destino. Y así, con el sol brillando sobre su rostro y el sonido suave de las olas rompiendo en la costa, Filo se embarcó en el camino hacia la paz, sabiendo que, con amor, gratitud y compasión como sus guías, encontraría la verdadera felicidad y la serenidad que tanto anhelaba.